Hoy, en Vete a la Merca. El detalle es que estos anuncios van a ser de 4 a 5 minutos por... Me avergüenza decir que por eso fue que me enteré de este nuevo producto. Pues Victoria y Panam se ponen todos chiditos y esta vez pues sacan unos tenis conmemorativos pues con el Día de Muertos. La verdad es que ya tiene algunos años que Panam resurgió, ¿no? Sí, que se pudran. Y mira que soy fan número uno de cerveza Victoria. Ya, Valenciano sacó ahora la bolsa del mercado. Netflix también ha lanzado un plan pensado en nosotros los pobres. Ya, ya por fin un HD porque 480 si era una basura. Hasta Mario ya se anotó, ya metió su correo para que le... Atáspate de hamburguesa, échate tu cerveza y después vete a hacer ejercicio con Panam. Porque por lo menos patrocinaba por Amazon por ahí. A ti, ¿te gusta que te manden a la merca? Oye, no seas grosera. Pero por qué grosera, aquí sí los vamos a mandar a la merca. Y a la trending, y a la branding, y al diseño, y a la publicidad, y a las redes sociales, y al diseño web, y a YouTube, y a Facebook, y a LinkedIn, y a Google, 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 y a Google. Porque no tenemos pelos en la lengua para pitorrearnos, despotricar y criticar las cosas que no nos gustan sobre el mundo del marketing, el diseño, el branding y la publicidad. Pero también le echamos flores a lo que está bien hecho. ¿Echamos? ¿O los que te echas cada vez que estás cerca de tu escritorio? Yo no me he hecho nada, no me levantes falsos. Ah, ¿cómo de que no? ¿Y el que te echaste el otro día? Eres una mentirosa. Oye, ya, a ver, tranquilas. ¿Qué va a pensar la gente? A mí me vale madre lo que piense la gente. Todo por estarme levantando falsos. ¿No cuál es falso? Si bien que sabes de lo que hablo. ¿De qué estás hablando? Lo que pasa es que todos son bien mentirosos. Esto es Vete a la Merca. Solo a través de Orange Pearl. Señores y señoras, bienvenidos. Esto es Vete a la Merca, un podcast en donde como cada, cada fin de semana le mentamos la madre a todo lo que se deje respecto al branding, la publicidad, diseño, redes sociales. Pero, pero, antes de empezar a mentar esas madres, recuerden que nos escuchábamos a través de YouTube, Facebook, Acast, iHeart, iVox y Spotify. Porque, bueno, pues resulta que el día de hoy aquí en Vete a la Merca, Victoria y Panam unen fuerzas para aplastar a las competencias durante las fiestas del próximo Día de Muertos, que ya está muy cerca, por cierto. Y, ya que hablamos justamente de muertos, pues resulta que como ser muertos de hambre está de moda, Netflix también ha lanzado un plan pensado en nosotros los povos. Ni más, ni más, ni más. Y, Velvet King, bueno, pues le da una manita de gato a su logotipo por séptima ocasión en su historia, ya estaremos contando sobre esto. Saludos a mis compañeras y amigas Adriana y Kar, ¿cómo están chicas? Bienvenidas, buenas tardes, días, noches, lo que sea. Bien, bien, gracias a ustedes, ya, feliz porque viene Día de Muertos, por fin. La temporada, ven gordas más cerca. Bueno, que ya desde ahorita estamos comiendo hojaldras, porque ya hay hojaldras por ahí. No, desde septiembre por sole, Mario, que la chancla, que la no sé qué, ya. Septiembre, números rojos, espera en octubre, porque allá vamos. No, espérate en diciembre, doctor. Oye, es una temporada en gorda. El 3 de noviembre pongo mi arbolito. Ah, creo. 3 de noviembre, cálculo. Sí, claro, para aprovechar, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, porque un mes es muy, muy poco realmente, no es suficiente, ¿no? No, no, se pasa rápido. No se disfruta bien. Sí, por supuesto. Así es, pues ahorita ya acerca el Día de Muertos, y justamente, pues, vamos a platicar sobre el Día de Muertos y lo que hizo Victoria junto con Panam, ¿no? Sí, sí, así es, Mario, como ya lo dijiste, pues, Victoria y Panam se ponen todos chiditos y esta vez, pues, sacan unos tenis conmemorativos, pues, con el Día de Muertos. Y, bueno, creo que son dos modelos, pero lo realmente padre es que son ilustraciones realizadas por un artista mexicano llamado Rebos. Entonces, bueno, pues ya eso lo pone más bonito, más chidito, y pues ya sabemos que en México pasa eso, ¿no? Que la temporada de muertos empieza a poner el inicio de las mejores temporadas del año, y no solo por lo que ya decimos que se come y que se festeja, ¿no? Pues, según este, un estudio en 2021, se estimó una derrame económica de 4.213.000 pesos, al menos en la Ciudad de México, por esta fecha de Día de Muertos. Y, bueno, pues, ya sabemos que por estas fechas que empiezan, que se registran ventas de alimentos, hoteles, disfraces, florerías, maquillaje, que el chupe, que el todo, cantina. Lo que se vea o lo que se come y lo que te puedas recordar. No es buena para empegarse, no importa. Para gastar, Mario, para gastar, controlate. Bueno, como dice Carl, la semana pasada que nos estábamos platicando acerca de branding, publicidad, tendencias y demás, bueno, pues, como bien decía, a los mexicanos nos gusta festejar, no tanto es para empegarlos, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto de que las marcas, pues, aprovechen las fiestas especiales y todas las tradiciones que en México, ya ves que casi ni tenemos. Pues, bueno, todo esto se llama marketing estacional. Y ya saben que si el Día de la Madre, que si Navidad, que si el Black Friday, que todo, todo lo que se mueva, o sea, el Día del Maestro, ahora el Día del Perro, ya que ya de los papás se quejan que se festeja más el Día del Perro. Es de que, la publicidad le da todo lo que se mueva prácticamente. Sí, 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 todo, todo. Hay que buscar un día de algo, hay que inventarnos un día de algo. Hay que tener cuidado con esa publicidad. Oye, pero siguiendo con esto de los tenis, pues sí póngase buzos si es que quieren sus tenis, porque va a haber una producción más o menos limitada a mil piezas por modelo. Y, bueno, pues podrán adquirirlos en las boutiques de Panam de la Ciudad de México y también en la tienda en línea a partir del 20 de octubre. Entonces, pues pónganse. Ya sabes, son esos que tienen como unos tenisitos como con botita. Y las ilustraciones están en piedras. Están padres, por cierto. Ajá, en la flor de Zampasuchitl. Sí, sí, sí. Están padres. Sí, yo creo que eran los míos, definitivamente. Además que cabe destacar que Panam no es una marca cara. No, ya es un poco, ya no es tan barata que costaban 30 pesos en unos tiempos de panos. Unos tenis costaban 50 pesos, ahorita ya te cuestan como 200 o no sé. Sí, claro. Pero sí están bonitos. No, y aparte digamos que aunque a lo mejor sí, como ya no son tan, tan, tan baratos, pero tampoco llegan al nivel de marcas como Adidas. No, no, no. Sí. Tenis de 5.000 pesos. ¿Y ya salieron los precios? ¿En cuánto se van a vender? No, pero creo que no. Están en línea a partir del 20 de octubre, pero pues ya ponga el dedo a calentar para que se quede para que termine. O sea, Adriana está en este momento dando F5, 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 F5. No, 20 de octubre. El 19 a las 11.59, F5, F5, F5. Y ya estoy de vendiendo en mi trabajo libre. No, pero dígate que sí es una buena estrategia estar bien pendientes porque este tipo de cosas que como son precisamente de colecciones, son mediciones limitadas. Sí. Sí. La que mucha gente aprovecha para que... Y piezas por modelo, o sea, si son dos modelos, dos mil piezas, así que póngase bocillo. Sí, por supuesto. No, digo, la verdad es que es una muy buena estrategia de parte de Panami Victoria, que además cabe destacar que Victoria, hay que recordar, sobre esa Victoria, es una marca que justamente cada año le da mucho énfasis sobre el día de muertos, ¿no? Sí. Incluso, no recuerdo si está... No, ¿y sabes qué? Ajá, te escucho, perdón. Perdón, quería comentar que, la verdad, no sé, no recuerdo si todavía está en línea, pero todavía hasta hace algún tiempo, Victoria tenía un sitio exclusivo para el día de muertos, tal cual. ¿A poco? Eso no me acuerdo. O sea, si estaba, era exclusivo. Y mira, que soy fan número uno de Cerveza Victoria. No es de sus comerciales. No es de sus comerciales. Y otra de sus buenas ideas de estos de la Cerveza Victoria fue una campaña de ofrendas vivas, que en cada paso, pues dice, en cada paso recuerdes a los seres queridos que en este día de muertos nos acompañan desde el recuerdo que ofrece nuestra memoria. Sí, sí, está muy romántico. Está bueno, o sea, la verdad es que sí vale la pena sumarse, pues no es como al tren del Maine, hay tradiciones que están bonitas y si las marcas sacan cosas conmemorativas o alusivas, que realmente valgan la pena, nada más así de que, ah, Valenciano sacó ahora la bolsa del mercado, creo que sí. No, o sea, que si están bonitas, pues sí vale la pena hacerte de tu colección, ¿no? Sí. Y así como estos de Panam, pues hay varios, ¿no?, que se sumaron a esta festita del Día de Muertos, que Vans, que Nike, hicieron ahí su marketing estacional. Oye, pero entonces, esto de los tenis Panam, digo, ya sabemos, como nos comentaste ahorita, va a estar disponible, bueno, en la Ciudad de México, ahí sí, digo, en las tiendas de la Ciudad de México, puedes encontrarlos, pero aquí en Puebla, por ejemplo, y en otras ciudades que también a lo mejor Panam tiene algunas tiendas, ahí no va a haber, pues, este tipo de tenis, únicamente a través de Internet. Ajá, sí, ahí en línea, pues eso decía la nota, que en la Ciudad de México, en las boutiques de la Ciudad de México, y que en la línea de Internet, porque no todas las ciudades hay tiendas, así como, no sé, como Mr. Tenis, que ahora se llama Sportico y así. Por cierto, es un nombre horrible. Pero sí hay tiendas de Panam aquí, es un nombre horrible. Sí, por cierto, es un nombre que, sí, Mr. Tenis era, aparte que es poblana, atlisquense, una marca muy de acá, de este lado, este, sí, pues, sí, se perdió, se perdió un poco de identidad, ¿no? Sí, el logotipo y el nombre estaban padres, ¿no? Sí. Y ahora la verdad es que eso de Sportico es una basura. No nos identificamos. Para quien quiera eso de los tenis Panam, ahorita justamente está lloviendo en la página de Internet, efectivamente todavía no hay acceso a la compra. No, María se te dijo, el nombre de post-papé. No, pero fíjense, muy vivos los de Panam, por supuesto. Claro, Mario. Porque para poder saber en qué momento van a salir los tenis y, bueno, pues, cuánto van a costar, hay que registrarse. Así que yo ya me registré, registrense todos, por supuesto. Y así como los conciertos de, haga su fila, ustedes, su fila. Sí, por supuesto. Imagínate, estaría padrísimo que ya en la fila en Internet te vendan algo. Imagínate. Qué fuerte es tu pobre. Estaba haciendo fila y ni modo, tuve que comprarlo. No, está increíble. Pero digo, esto de Panam, la verdad es que ya tiene algunos años que Panam resurgió, ¿no? Casi de las cenizas. Porque es una marca que en los 80 y los 70 también, seguramente, fue una marca, bueno, mexicana, eso sí, muy bien mexicana. Pero que vaya tiempo después, cuando al país empezaron a entrar ya cada vez con más fuerzas marcas extranjeras, como Reebok, Alquivadidas y demás. Esta marca se empezó a ir para abajo. O sea, la gente empezó a preferir, pues, más otro tipo de marcas extranjeras. También, obviamente, sabemos por la cantidad de dinero en cuanto a publicidad se refiere, que las marcas extranjeras suelen emeter a sus productos, ¿no? Obviamente, bueno, pues, en su momento Panam no invertía tanto en publicidad y se empezó a quedar atrás, empezó a rezagarse bastante. Y, sin embargo, desde hace algunos años para acá, bueno, pues, Panam empezó a ponerse las pilas. Su sitio web, la verdad es que empezó a... empezaron a rediseñarlo, quedó bastante padre, metieron tiendas en línea. Empezaron a abrir locales también en varias ciudades, que además, por cierto, están padres. Y, además, también los modelos, como, justamente, Sería de Muertos, se empezaron a preocupar por lanzar modelos que, la verdad, están padres. Se ven bien, están fregones, ¿no? Incluso, hace algún tiempo, no recuerdo, hace como dos, tres años, tal vez, lanzaron alguna edición especial de Lucho Libre. También estaba padrísimo el diseño, ¿no? Muy, muy padrísimo. También era de colección, obviamente, ¿no? Entonces, yo pienso que, definitivamente, digo, más allá de que, bueno, si es edición especial o si no, creo que sí es, vaya, una buena oportunidad, como siempre, para apoyar a lo que se hace aquí en México, ¿no? Porque es una marca mexicana, 100%, ¿no? Entonces, digo, está padre que, de repente, nos gusten que los tenis adidas, los nada y demás, pues, qué padre. Y, sobre todo, digo, si alguien tiene dinero para comprarlos súper bien, incluso Valenciaga, si alguien tiene para gastar 40 mil pesos en Valenciaga, pues, qué padre, qué bueno que los tenga. O sea, pero, pues, también hay que apoyar, yo creo, pues, lo que se hace aquí en México, porque, digo, son cosas que, a final de cuentas, también tienen calidad, tienen buen diseño y, sobre todo, que, además, pues, dan trabajo a muchísima gente mexicana, ¿no? Sí, y, además, eso de que sean edición limitada, que sean de colección, es una muy buena estrategia porque, además, provoca ese sentido de urgencia en nosotros, ¿no? Como que dicen, ay, me voy a quedar sin los míos, ya, hasta Mario ya se anotó, ya metió su correo No, para que le avisen, sí, ya. Es que lo estoy haciendo justamente para evitar estar con Madriena un día antes sin dormir, tirando de 5 a la noche, ¿no? Sí. Efectivamente, ¿no? No, no solo para que le avisen, sino para que le llegue toda la publicidad, porque sin querer se me inscribió un newsletter para toda la vida. Y ahora también le va a llegar publicidad de todas las empresas que estén sacando sus ediciones especiales de Día de Muertos. Efectivamente, ¿no? Segurísimo. Seguramente, sí, justamente lo que acabo de hacer, bueno, pues es ingresar lo más probable pues a una lista ya personalizada de contactos a los cuales van a estar llegando un montón de publicidad, segurísimo, así que próximamente voy a tener que reventar el correo de Panam. Ahí no los presumes. Los voy a presumir seguramente porque estoy casi seguro que esta lista de contactos también se la habrá compartido a los directores. Sí, seguro. Pero pues a ver, ya te veremos con tus tenis de cempasúchil. Tenis de cempasúchil, ya nada, que bonito suena eso, ¿eh? Sí, sí, la verdad, sí. Muy bien, perfecto. Pero bueno, les voy a platicar de Netflix, lo que estábamos esperando muchos, así como lo comentó Mario. Netflix anunció cómo va a ser su plan de anuncios. No sé si recuerden que hace unos meses la plataforma enfrentó una crisis por la pérdida histórica de suscriptores y que se esperaba que la tendencia se mantuviera, ¿no? O sea, ya sabían que iba a ir de mal en peor. En ese momento creo que perdieron como 200 mil y se esperaba que se perdieran como 2 millones más en los próximos meses. Entonces, pues el valor de sus acciones cayó y de un día para otro el valor de la empresa perdió cerca de 50 mil millones de dólares. Entonces, pues para hacer frente a esta situación, a los ejecutivos y los creativos de marketing, se les ocurrió la brillantísima idea de crear un nuevo plan de suscripción más económico, pero ahora con anuncios. O sea, descubrieron el hilo negro, generar ingresos por publicidad. Por contratar, es que el juicio de streaming no es ver la tele, ¿qué crees? Bueno, como nadie más lo hace, hay un esminovador. Exactamente. Pues bueno, al inicio había rumores de que el plan iba a ser gratuito, pero bueno, rapidito lo desmintieron y dijeron que iba a ser solamente más económico que los planes actuales. Pues resulta que ya por fin dieron a conocer cómo va a ser el nuevo plan, barato con anuncios, y cómo van a quedar el resto de planes existentes. ¿Quieren saber cómo quedaron? Sí, por favor, cuéntenos si es una ganga o no lo es. Pues a ver, ustedes, les platico y ahí ustedes deciden. Venga. Bueno, pues ahorita Netflix ofrece tres planes distintos. El básico, el estándar y el premium, ¿no? Todos estos sabemos que vienen sin anuncios. La única diferencia es la resolución máxima disponible, porque pues el contenido también es igual. Entonces, la incorporación de este nuevo plan, pues los paquetes van a cambiar un poco porque pues tienen que adaptarlos para que pues nos convenga más contratar un paquete más grande, ¿no? El básico, que cuesta 139, va a subir el máximo de resolución, que antes era de 480, ahora va a ser 720, que esa ya va a ser la resolución mínima. Ya, ya por fin un HD, porque 480 si era una basura. Una porquería como. Exactamente, sí, entonces ya el paquete, tanto el básico como el básico con anuncios, van a tener 720 de resolución y el estándar y el premium, bueno, se mantienen más o menos igual. Obviamente el básico con anuncios, pues era el que tiene más limitantes, entre ellos el acceso al catálogo completo, porque algunas películas y series no van a estar disponibles para este plan. Betty la fea, que me dices de Betty la fea. Ah, esa ya no está para ninguno. Un minuto de silencio, por favor. Un minuto de silencio para Betty la fea, ok. Sí. Bueno, pues. 99 pesos, dice. No, no he dicho el precio, ya me... Ya me espueleaste. Ya te estoy espueleando. Bueno, pues entre el 5 y el 10% de los títulos, dependiendo del país, no va a estar disponible en el paquete básico con anuncios. Obviamente, bueno, ya lo habían anunciado, pues va a tener anuncios, pero el detalle es que estos anuncios van a ser de 4 a 5 minutos por cada hora de reproducción. Ajá. Así como que oye. Entonces por la tele. Bueno, entonces por la tele. A ver, si ya estamos de por sí llamentando la madre a YouTube, por, digo, anuncios que incluso son hasta de 30 segundos, pero que no puedes quitar. Aquí no vas a poder quitar un anuncio de hasta 5 minutos. No, no pones clases de cosas o canciones raras. Bueno, ya dijimos que las canciones raras, no sé qué tipo de pan está viendo Adriana. Siempre le está llegando, siempre le llega. No, no le sale tan recuento de eso. Cosas muy subjetivas, ¿verdad? Me retracco ya, sorry. Oye, no, pero es demasiado, 4 o 5 minutos. Sí, sí, eso sí. Y, ah, bueno, además de esto, pues no se van a poder descargar algunos títulos para, bueno, no se van a poder descargar ningún título para verlos sin conexión. Y, ajá, exactamente. Y bueno, lo que todos esperábamos, que ya nos dijo Mario, el precio. El precio al que va a llegar. En 99 pesos. O sea, el precio en el que llegó en 2011 a Netflix aquí en México va a regresar, pero ahora con anuncios en forma, sí, en forma de televisión nacional. En forma grosera. Exacto, sí, 99 pesos. Bueno, este plan va a estar disponible a partir de noviembre en 12 países, en una primera etapa y dentro de los afortunados o conejillos de indias va a estar México. ¡Moder, qué fortuna, eh! Gracias. Eso sí, eso sí, prometieron que van a buscar que los anuncios sean relevantes para los usuarios y, bueno, dependiendo del país y del contenido que estemos, el contenido que estemos viendo. Entonces, para que también se entretengan con los anuncios, ¿eh? Les apuesto un peso que van a hacer campañas publicitarias de partidos políticos. Les apuesto. Ah, sí, porque ahorita está con todo el presidente municipal aquí, anunciando a cada media hora sus logros. En todos lados. Me salen, sí. Eduardo Rivera, así es. No, pues yo definitivamente creo, por cierto, Eduardo Rivera es el alcalde más flojo del mundo. Bueno, pues, y no lo digo yo. Por cierto, digo, esto, digo, ahorita que mencionamos acerca de Netflix y demás plataformas, hay que destacar algo importante. Amazon Prime, digo, ya sé que, por supuesto, aquí hay que pagarlo por anualidad, por supuesto, ¿no? Pero si pagas la anualidad de Amazon Prime, te salen 99 pesos justamente la suscripción. ¿Y qué obtienes? Obtienes cuatro perfiles, contenido descargable, además, bueno, pues, resoluciones 4K y HD, contenidos incluso originales, además, en 1080p, por supuesto, contenidos de terceros, además, también te ofrece, pues, música con Amazon Music, con un catálogo ilimitado, juegos gratis también en Amazon Games, entonces, vaya. Este programa no es patrocinado por Amazon Prime. Este programa no es patrocinado por ellos, aunque pareciera, pero, digo, yo definitivamente hago esta pequeña observación, porque creo que la estrategia de Netflix es muy mala, ¿eh? Sí. Muy mala, terrible. Y aparte que está aquí te pone cosas. Sí, por supuesto. O sea, está horrible eso. Y cada vez más limitaciones. Yo creo que en todos los paquetes esos de streaming están poniendo y quitando series. Estaba en Prime, estaba Malcolm, el del medio ya no está, y ahora está en, creo que está Plus o una cosa así. Y pues van ahí intercambiando series, no sé para qué o por qué. Sí, claro, pero digamos que lo lamentable en el caso de Netflix es que, digo, después de haber sido como el, bueno, yo sé que a lo mejor sigue siendo el que más suscriptores tienen, pero después de haber sido el rey así, sí, el pionero sobre todo, y el número uno en esto del streaming, ahora, bueno, pues sale con esto cuando sabemos que la competencia es bárbara, pero además ya lo habíamos platicado anteriormente, en algún podcast anterior, y lo mencionaba justamente también Car, que tenemos otras opciones que son completamente gratuitas y con anuncios, como el caso de Pluto TV, que bueno, pues si bien es cierto, también no cuenta con contenido super mega VIP, cosas así demasiado nuevas, pero es cierto que tiene un montón de canales y un montón de contenido, e incluso hay películas que a lo mejor no son demasiado conocidas, son buenas, te entretienen, y vaya, algo totalmente gratuito, también hay contenido retro, entonces, digo, yo la verdad, no sé, la verdad, sinceramente, qué tanto le vaya a resultar a Netflix esta estrategia de marketing, porque pagar 99 pesos por contenido que, como bien dice Adriana, constantemente está cambiando, después de que además ya perdieron y dejaron ir, pues montón de contenido, debido a que otras plataformas también, bueno, pues ya se lo requirieron, porque lanzaron sus propias plataformas de streaming, y aparte de todo, bueno, pues resulta que tampoco tienes, pues descargas, obviamente, pues no puedes verlo en calidad, pues full de 1080p, yo no sé realmente qué tanto le vaya a funcionar, y encima de lo que nos platicaba Car, digo, pues que son 4 o 5 minutos de spots, se me hace una cosa bárbara, grosera, entonces, yo no sé si esto, pues digo, lo veremos con el tiempo, pero yo no sé si esto de verdad puede hacer la soga al cuello para Netflix de manera definitiva, Sí, no, y además que ahorita según va a sacar su serie de ahí de Blockbuster, se está escupiendo, Netflix, va a sacar la serie de Blockbuster, está escupiendo para arriba, ¿eh? ¡Ay, ya vieron! Sí, y sin contar que también Google va a sacar su servicio de streaming, ¿no? ¿A poco? Sí, próximamente, entonces... Y no nada más eso, ¿eh? Ya cuántas hay, ni 20 es. No, que también el servicio de YouTube, ¿se acuerdan que hace tiempo YouTube también tenía un servicio de streaming que no funcionó? Bueno, ese servicio también, hace algunas semanas estaba yo leyendo que ya alguien lo compró, entonces seguramente también están preparando alguna cosa de streaming más, alguna cosa nueva, entonces la verdad es que hay demasiada competencia, como para que ahorita no esté fixada con una basura de este tipo, ¿no? Pero bueno, como bien dice Car, efectivamente se están escupiendo ellos mismos hacia arriba, ¿no? Totalmente, ¿eh? Pues ya se darán cuenta después. Ya nos daremos cuenta de efectivamente a ver qué pasa con Netflix, será finalmente, ya que nos acercamos al día de muertos, pues habrá puesto la última... Ya estará nuestro... En nuestro altar pondremos a Netflix. Hay que poner el altar a Netflix. Te extrañaremos, no, no te extrañaremos. Posiblemente, bueno, yo creo que tú no, porque tú eres muy fan de Stranger Things, entonces sí lo vas a extrañar mucho, yo creo definitivamente. Pero ya, ya viene la última temporada, entonces, una vez que salga... Ya puede morir la última temporada, entonces. Sí. Por mí que se pudran. Sí. Que se pudran, ¿no? Púdrense, púdrense de parte de... Y a Diana que les envió los escupitacos y patadas. Pero... A menos que nos quieran patrocinar. A menos, nos patrocina, pues ya es diferente, por supuesto. Nos queremos, son los mejores comentarios. Aprovechen la suscripción de 99 pesos al mes. Sí, claro. Porque queremos hacer Netflix para todos. Pues vamos a ver qué pasa con la gente de Netflix. Y bueno, pues además de todo lo que platicamos ya hace rato, pues acerca de las plataformas, por supuesto acerca de Cerveza Victoria, acerca, bueno, pues de Panam. Pues resulta que otra marca, bueno, pues el día de hoy, también da de qué hablar, ¿no? Y que es una marca, justamente, bueno, multinacional, que es dedicada desde, vaya, desde siempre, desde toda su vida y toda su historia al tema de la comida rápida. Hablamos de Burger King, que, bueno, pues como bien sabemos, es una de las empresas líderes dentro de su ramo. No, eso sí, por supuesto, no ha logrado ni nunca ha logrado desbancar a McDonald's, que es por ahí el número uno en ese tema de la comida rápida, pero siempre se ha encontrado en esas posiciones de las, pues digamos, los tops, ¿no? De la comida rápida a nivel mundial, ¿no? Y, bueno, pues Burger King, a lo largo de su historia, ha hecho una gran cantidad de cambios en su logotipo. Desde el primero, que el primer logotipo de Burger King, por cierto, era únicamente, pues un sol y decía Burger King abajo y no tenía ni colores, era completamente blanco y negro, ¿no? Y, bueno, pues a partir de ahí empezó, bueno, pues con una especie, no de calvario, pero sí con una especie, bueno, pues de cambios y cambios y cambios interminables, y evoluciones, y efectivamente, y, bueno, pues resulta que ahora, pues en un movimiento, pues sí, completamente inesperado, vuelve a ser un cambio más, el séptimo cambio en su historia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque resulta que Burger King ha anunciado la llegada de un nuevo logotipo. Es un nuevo logotipo, pero, aquí viendo lo interesante, resulta que es un logotipo únicamente temporal. ¿Por qué temporal? Bueno, pues porque Burger King está a punto, a punto nada más y nada menos, bueno, pues que de lanzar una, pues un nuevo producto, una nueva hamburguesa, que, bueno, pues lleva el nombre de Steaker Salvage, o Steaker Salvaje, que es una hamburguesa, bueno, pues en donde se van a incluir hasta cuatro pisos de carne a la pared. No dice nada más, o sea, es una hamburguesa que te va al hospital, o te da el infarto y ni siquiera llegas. Directo al corazón. Sí, yo creo que ni siquiera llegas al hospital, o sea, no llegas. Olvídenlo, quien se quiera suicidar puede ir a Burger King y comprarlo, pues yo creo que no llegas ni al hospital, ¿no? Si están sanos, bueno, pues sí lo pueden comer. Y, bueno, pues precisamente, pues como es una hamburguesa, pues con cuatro, hasta con cuatro pisos, han lanzado este logotipo, que es exactamente igual al logotipo que tienen actualmente, pero, bueno, pues ahora tiene las palabras Burger, bueno, pues en cuatro pisos, tal cual, pues como se fue a la hamburguesa. Burger, 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 burger. Exactamente, tal cual le han dicho. Y al final, bueno, pues viene otro piso más, que es el piso final, que, bueno, pues dice King, ¿no? Y el resto es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, esta estrategia, por supuesto, de Burger King, es una estrategia de rebranding o de refresh, que, bueno, pues regularmente siempre ha sido utilizada por diversas marcas a lo largo de la historia. Hablamos, bueno, pues por supuesto de marcas multinacionales, como Pepsi, ¿no? Que Pepsi es una de las marcas que más cambios han hecho a lo largo de la historia en su logotipo, y que, sin embargo, pese a que se ha ido adaptando a los cambios en cuanto a las épocas y estilos de diseño, por supuesto, tendencias, y además también incluso las tendencias del mercado en cuanto a compra de los consumidores o el tipo de público, bueno, pues nunca ha perdido esa identidad, pese a que ha hecho cambios, ¿no? El logotipo se ha ido haciendo cada vez más moderno, pero, bueno, pues siempre ha mantenido esa identidad corporativa que la ha distinguido, ¿no? Y la gente, la gente, bueno, pues tampoco ha perdido esa conexión con la marca, ¿no? No, como es Pórtico. Exactamente, es Pórtico, efectivamente, es Pórtico es la... No, como tú, es Pórtico. Es la perfecta muestra de la pérdida de identidad con el cambio de nombre y logotipo, ¿no? Entonces, una auténtica basura, jamás hagan eso, porque es lo peor que se podría hacer a nivel de rebranding, ¿no? Bueno, pues el caso de The Burger King es muy similar al de Pepsi, que también ha ido haciendo diversas adaptaciones de su logotipo a lo largo de la historia para adaptarse, bueno, pues siempre a los estilos de diseño y, por supuesto, también a, bueno, pues la gente, a los consumidores que, bien sabemos, con cada generación también van cambiando sus hábitos, ¿no? Esto, bueno, no es únicamente exclusivo de The Burger King o Pepsi. Hay otras marcas, por ejemplo, Pringles, que bien sabemos, bueno, pues que siempre su logotipo ha sido una especie como de chef, tipo chef, una persona de bigotona y demás. Bueno, pues también hace muy poco cambió de logotipo, donde, bueno, pues no fue un cambio totalmente exagerado, pero sí el personaje, que es su mascota, por así decirlo, o su ícono, bueno, pues lo cambiaron para que fuera más parecido a los emojis, ¿no? Que los emojis, bien sabemos que hoy día, desde hace algunos años, les bien, son una de las formas de comunicación, pues más comunes a nivel internet, a nivel digital. Y que bien sabemos que las generaciones actuales son completamente digitales, entonces, ese movimiento... No, ya lo escriben, ya nada más pueden mandar emojis o stickers. ¿Qué les pasa? Es comunicación minimalista. Comunicación minimalista, definitivamente, ¿no? En el futuro. Porque los emojis son divertidos, ¿no? También. Sí. No tan frío como el texto. Sí, claro. Evidentemente, que es algo que hay que destacar. Se empezó a poner... Dependiendo que emoji. Ay, perdón, vale, perdón. Sí, no, por supuesto. Pero es algo que además se empezó a poner muy de moda hace muchos años, con la llegada del Messenger de Microsoft, ¿no? Sí. Ahí se empezó a poner muy de moda, ¿no? Y que incluso, bueno, después, ellos mismos intentaron lanzar como unas... Me parece que les llamaban Winks, o no recuerdo que eran tipo GIFs, que ocupaban toda la pantalla, que tenían hasta sonido y demás, con animación. Pero bueno, eso ya fue prácticamente al final, cuando ya Microsoft Messenger iba de salida, ya no funcionó tanto, ¿no? Pero, bueno, pues el caso es que esta movida de Burger King, si bien es cierto que no es un cambio así definitivo, ni mucho menos, pero es una muestra de cómo las marcas tienen que ir adaptándose a lo largo de la historia, ¿no? Y no, y además toda una producción para sacar un nuevo producto, ¿no? Porque además estaba viendo que están usando el marketing que me cae más gordo, el marketing de influencers, porque además me avergüenza decir que por eso fue que me enteré de este nuevo producto, por un influencer que sigo. Sientes vergüenza en este momento, ¿cuál es el influencer que sigues? Es arroba torpecillo, de Pepe y Peo, Ricardo Peralta. Yo pensé que Alcito comunica. Yo pensé que era Yuya. Hola, ternuritas. Comiendo una hamburguesa con su bebé. O sea, no. Ah, pero ni sabemos el chiste, bebé. No, no, déjenme hablar, marquita. Les voy a explicar la campaña. Perdón, cara. No, sí está interesante porque además sí le invierten mucho a la forma en que te llega. Te llega, bueno, en el caso de Ricardo Peralta, en donde lo vi, le llegó, como él vive en edificio, le llegó en una grúa y le llevaron una caja de herramientas hasta con su casco como de constructor y eso. O sea, todo un empaque. Muy, muy padre. Sí, 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 para generar expectativa y además que las personas quieran ya apartar su hamburguesa para cuando salga, porque además dice que desde la aplicación es donde puedes apartar. O sea, como si todo el mundo nos veamos locos y nos queremos morir al panteón ya después de comernos cuatro pisos de carne, cuatro pisos de grasa, imagínate. Bienvenida a la diabetes. Oye, no, pero ¿sabes qué? O sea, no solamente es como la nueva forma de que las marcas buscan a influencers para hacer su mercadotecnia y pues estar ahí, pero también, o sea, por ejemplo, el tema de TikTok, que empiezan a hacer como retos y la fregada, despertaron a marcas precisamente como Burguentine, como Kentucky Fried Chicken, que ya estaban por morir porque voy a por desaparecer para siempre y entonces, ay, pues se me hace bonito ir a comer este... Kentucky, ¿no? Y ya todo el mundo, y una cita en la Kentucky y hasta memes de Kentucky y todo de Kentucky. Una marca resurge, más atleta. O sea, antes se hacían hasta imágenes, noticias de la rata ahí empanizada o como parte del tipo de pollo. Güey, no es cierto. Pues ya, ahora es súper tendencia treparte ese mail de las redes sociales, o sea, de esta nueva forma de hacer mercadotecnia y pues hacer... Y ves a un chorro de influencers promocionando, por ejemplo, tarjetas de Didi o subscuciones de no sé qué o alcohol que ya ni se fuera, pero de una forma, pues ya, entre comillas, orgánica, ¿ya sabes? Sí, claro. Súper orgánicos. No, y que además... Me han estado preguntando mucho por eso. No, pero fíjense que vaya, las marcas son tan estúpidas. Si quieres saber esta panza, ¿por qué me salió? Por comer Burger King cada vez que hay una tendencia o McDonald's o KFS, seguramente, ¿no? O Domino's Pizza o algo así. Segurísimo, ¿no? No, pero fíjense que las marcas son muy astutas y digo, sobre todo los equipos de marketing saben, digamos, volverse muy bien dentro del mercado porque precisamente COVID y Adriana suelen aprovechar este tipo de tendencias que son orgánicas para generar publicidad orgánica, ¿no? Y sacar de algo que incluso a lo mejor puede ser malo y hacerlo algo bueno, ¿no? Por ejemplo, digo, yo sé que a lo mejor esto no ha pasado, por supuesto, es una fantasía completamente, pero bien sabemos que las marcas precisamente como McDonald's, Bimbo Burger King, Domino's Pizza y demás siempre, siempre, digo, no desde hoy, siempre, siempre han estado en el ojo de huracán porque, bueno, pues incluso hasta videos han aparecido que de ratas, que de cucarachas, que vaya, cosas que no son muy salubles, por así decirlo, ¿no? Pero yo estoy súper mega seguro que en algún momento, vaya, es tan astuto esto de la publicidad, que en algún momento que llegara a ocurrir alguna cosa similar, son capaces de lanzar una publicidad con alguna cucaracha comiendo su hamburguesa de manera, vaya, maravillosamente rica que hiciera que a todo el mundo se le antojara, ¿no? Y entonces, ¡ay, mira, qué bonitas cucarachas! Ojalá tengan más un ojo para ir a comer y atascarnos de comida, ¿no? Porque así es, así es la publicidad, ¿no? Y, por supuesto, bueno, si funciona y te engancha, pues ya aquello que era malo, que lo vías como malo, ya no es tan malo, ¿no? Sí, sobre todo porque es ese que causa controversia, ¿no? Entonces ya cuando lo hace a propósito causar controversia, entonces ya todo está bien, sin contar la memoria que tenemos las personas que, los usuarios de las redes sociales. Sí, claro, por supuesto que las redes sociales, digo, no tienen piedad de las marcas cuando se trata de destrozarlas, ¿no? Sí. Definitivamente, entonces, vaya, yo digo, vamos a ver esto de las, como bien decía Adriana y también Kar, por supuesto, con eso de marketing de influencers, a ver qué tal le sigue funcionando, pero lo que sí es cierto es, y tienen toda la razón del mundo, las marcas y muchas de estas marcas de comida suelen estarse ya como que empezando a orientar, precisamente orientar su publicidad hacia este tipo de marketing, el marketing precisamente de influencers, ¿no? Que es lo que platicábamos. Y esto luego se inventan. Sí, claro, pero fíjate que es lo que platicábamos hace tiempo, se acuerdan con una nota en donde mencionábamos acerca de Walmart, que está a punto de lanzar una plataforma precisamente para hacer marketing de influencers, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, como ellos saben que los influencers son, en teoría, gente del pueblo, cuando no es cierto, bueno, pues evidentemente es muy común que se traten de orientar, o muy normal, que traten de orientarse hacia este tipo de personas para que hagan la publicidad de su marca. Entonces, veremos qué es lo que pasa con Burger King y veremos con qué nos sorprenden en el futuro este tipo de marcas en cuanto a la publicidad, ¿no? Sí, sí, y bueno, ya para cerrar, yo creo que todo esto del marketing de influencer es además aprovechando que ni siquiera está regularizada toda esta publicidad, porque, pues sí, en la televisión sí se tiene que comprobar que se dice la verdad, pero todos sabemos que en las redes sociales no hay por qué comprobar, como dice Adriana, lo inventan y quién se lo crea. Pues ya vieron ese comercial de justo que sale en YouTube, quién sabe quién es, y dice, ay, el otro día fue a su... Sí, sí, quién sabe cuándo y todo así de... Como si fuera una review. Es un dominaria. Sí, claro, casi, casi un infomercial, ¿no? Sí. Justo, un infomercial. Sí, definitivamente. Bueno, yo creo que también... Las personas están mejores y yo, ah, órale, a ver, chido. Y esto te muestran su ticket y todo lo que compraron. Sí, claro, como si solamente por eso fuéramos a comprar en justo. Y ya dices, bueno, ya no es este, ya no contraté, ya no gasté la niña en un influencer, ya me inventé una vieja aquí. Sí. Con la ex está el bonito y vámonos. Pero bueno, ya no me deben hacer corajes ya, por favor, ya vámonos, ya se acabó. No, ¿cómo crees? Ya estamos como que entrando en Cado, ya nos pides cortar. Sí, amigos, eso no es determinada. Oigan, ustedes me preguntaron, ¿por qué siempre acabas el programa? Pues porque quiero y puedo. Se acabó. Toma atención a todas las marcas, que no nos vean la cara. No, sí, compren, compren de todo. Compren, compren, absolutamente exacto. Compren, 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 Johnny Bravo, la chica súper poderosa, o sea, todas esas caricaturas que sí valían la pena. Dígate nada más, ahorita que digo, Carlos de Tenis Panam, qué buena combinación para irse rumbo a la diabetes, ¿no? Homburguesa de cuatro pisos de carne, más una cerveza victoria. Es como cosa graciosa. Hay que hacer ejercicio, tú ustedes, Panam, te van a ayudar a correr. Ándale, dígate nada más. yo traigo, si no prende, les haré muertos. Ganar, ganar. Atáspate de hamburguesa, échate tu cerveza y después vete a hacer ejercicio con Panam. Muy bien, ojalá que sea una Burger King en la próxima campaña con Victoria. Algo gordo, un helado ya. No, yo creo que ya mejor nos vamos porque ya está, está alucinando. Estamos delirando. Puede ser fila, a ver a qué fila digital. Muy bien, pues esto se acabó. Gracias por escucharnos, acuérdense que estamos en todas las redes sociales nos encuentran en YouTube, en Facebook, en Pinterest, en Orange Peer, como orangepeer.com.mx que es nuestra página y bueno, en Instagram es muy importante que nos sigan porque siempre tenemos nuevo contenido, nuevas secciones, consejitos y así y bueno, en nuestra página van a encontrar todos los servicios y siempre tenemos alguna promoción que les pueda gustar, va garantizada y va súper caladilla. ¿Sí o no, Mario? Así es, Adriana, así es, efectivamente, porque efectivamente, bien menciona Adriana acerca de la página de Orange Peer, pero justamente si tú también quieres tener una página web como la de Orange Peer o incluso mucho mejor, bueno, pues entonces, escucha bien la promoción porque resulta que únicamente por 1,499 pesos si en 2 semanas o sea, 15 días te entregamos un sitio web que incluye diseño web estático responsivo, lo cual significa que lo vas a poder ver en prácticamente el dispositivo que tú quieras, no importa si es un celular, si es una pantalla gigante, si es una laptop, no importa, donde sea lo vas a poder ver, además es desarrollado con tecnología web de última generación, 5 páginas de contenido, que te incluye entre ellas, bueno, pues una forma de contacto para que puedan empezar a ponerse en contacto contigo, a pagar la redundancia, que te empiecen a escribir y empieces a obtener, bueno, pues cada vez más y más y más y más clientes, ¿no? Pero, pero si le agregas mil pesos más, aparte de todo lo anterior, también te vamos a incluir un mantenimiento mensual, 3 gigas de espacio en disco, un subdominio que incluye 5 cuentas de correo, host, certificado de seguridad y además dominio.com gratis por una, eso ya está increíble, totalmente increíble, pero, si lo anterior aún te parece poco y crees que podíamos dar más, pues está haciendo cierto, porque en Orange Perth no nos portamos gandallas y todos los archivos que diseñamos de tu proyecto, te los entregamos íntegros, completitos y sin pedirte un solo peso, esto, bueno, pues cuando se acaba tu tiempo de hosting con nosotros, bueno, pues nos puedes pedir los archivos, te vas a donde tú quieras irte y te llevas o te quedas más seguro, te puedes quedar, por supuesto, que es lo que te recomendamos, ¿no? Sí. Eso es lo más recomendable. Te vas ni regreses, nada, no es cierto. Volverás, yo sé. Volverás, seguramente volverás, pero si te dejas embaucar por alguna otra plataforma, algún otro hosting, bueno, pues te vas a llevar tus archivos originales para que les hagas todo lo que quieras, ¿no? Así que, bueno, pues hoy mismo pasen la voz, visiten orangeper.com.mx, chequen el portafolio de trabajo, porque tenemos un montón de servicios ahí además que puedes, bueno, pues revisar, redes sociales, tenemos motion graphics, edición de video, producción de podcast, obviamente material promocional para campañas publicitarias, naming, marketing, branding, montón de cosas, ¿no? Así que revísenlo y, bueno, pues obviamente, bueno, pues también verifiquen cada uno de los proyectos y de las cosas que hemos hecho con diversas marcas para que se animen y en este mismo instante marquen o manden un mensaje y empiecen a trabajar o a colaborar con nosotros, porque, bueno, pues en orangeper.com.mx queremos que tengas una página web de 10. Claro que sí, así que, bueno, si ya se decidieron a tener el sitio web que su empresa necesita o alguno de los servicios que tenemos anunciado en nuestras páginas, pueden escribir, en nuestra página web, pueden escribirnos a nuestras redes sociales o pueden llamar a nuestro número de contacto 2491-63-2710. Recuerden que pueden escuchar Vete a la Merca en Facebook, Deezer, Spotify, iVoox, iCast, iHeart y, por supuesto, en YouTube. Ahí síganos, inscríbanse, activan la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos de cada vez que subimos un nuevo capítulo de Vete a la Merca y también vamos a seguir subiendo videos de tutoriales acerca de diseño, marketing, branding, publicidad para pymes, para emprendedores, para quien lo necesite, ¿no? Así que estén pendientes y muchas gracias a los que llegaron hasta aquí, nos escuchamos la próxima semana. Y a los que no que se vayan a la Merca, ¿no? Pues los que no llegaron, pues se lo pierden. Bueno, los que no, de parte de Adriana, váyanse a la jerga. ¡Oye! No me representen de comentario tampoco. Bueno, pues no importa si me representan o no, ya les dijimos de todos modos. A dónde se puede ir si no les escucharon completamente. A nombre de Adriana. Que escuchen todos los anteriores para que entiendan cómo es que me bulean. Gracias. Adiós. Se acabó. Adiós. Bye. Ay, ya se acabó. No, esto del marketing nunca se acaba. Ok, entonces nos escuchamos la próxima semana. ¿No que no te gustaba? Ah, pero yo me refería a la Merca, no a lo que estás pensando. Ay, sí, cómo no, ahora resulta. Pues claro, ¿crees que todos somos como tú o qué? A mí no me salgas con tus jaladas porque yo no tengo esos gustitos. Entonces, vete a la Merca. Sí, sí, ya, vámonos todos. Ah, bueno, ya, esto fue Vete a la Merca. Solo otra vez de Orange Pearl.